los niños nos ayudan un poquito por ahí vamos a despejar la pista niños sentaditos por ahí viendo a estos jóvenes a la señorita que enseñó la joven que va a hacer su presentación listo, canete mayor ok listo DJ espérate todavía no espérate DJ ¿no está la quinceañera? ya la vi ahí está fuerte aplauso para la quinceañera que hace acto de presencia en este momento ahí está fuerte, fuerte ese aplauso listos jóvenes comenzamos damas y caballeros esto es la presentación de la hermosa quinceañera y sus chambranes Ashley Mojica ahora después ¿dónde está el aplauso? fuerte el aplauso ahí está vamos vamos a presentar a chapelán de honor a chapelán de honor Elvis Catanán Juan Aguilar Carlos Atunés Jonathan Acosta Aron Hernán Jonathan Catanán Aldo Catanán Álvaro Mendoza Christopher Mendoza Erwin Mendoza Daniel Mendoza Alejandro Pérez Camilo Calirrupa Brian Mendoza ellos son los chambranes Los Calentes ¿dónde está los aplausos? señores y señores fuerte el aplauso que se escuche fuerte para de la voz que se lleva que se chambran de honor ahí está damas y caballeros vamos a despedirlos con un fuerte aplauso de todos ustedes vengan esas palmas que se escuchen que estamos en el fieste de esta noche bueno por ahí a continuación vamos a pedirle por ahí a la señorita quinceañera por ahí vamos a pedir una silla ya que vamos a llevar a cabo por ahí la coronación a ver por ahí vamos a pedir a mucha por ahí una silla al centro de la pista por ahí para la señorita quinceañera ya que vamos a llevar a cabo la coronación por ahí y bueno vamos a pedirle amablemente por ahí a la madrina de corona Sandy Rodríguez por ahí la madrina de coronación Sandy Rodríguez no ha llegado de la madrina de la madrina de coronación a ver por ahí si alguien ha visto a Sandy Rodríguez por ahí avísele que se va a llevar que se va a llevar en la coronación ahí está fuerte el aplauso para ella vamos a decir señoras y señores fuerte el aplauso para la madrina que va haciendo presencia en ese momento vamos a ver y que entre todo te estaba en el temor tenía una mujer y esa niña de largo silencio se volaba tan al otro día y mi mirada quería plantar agua y no la corte de la muerte ya paraba el tiempo pensaba que el mundo quería crecer pero el tiempo esta vez cayendo y mi mirada su gente la quería ya tanto que a partir del parado ya sabía que no encontré y es que el alma estaba cambiando la quería ya tanto que al partir del parado ya sabía que no encontré y es que el alma estaba cambiando 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 bueno por ahí a continuación vamos a pedirle a la valina de zapatillas esmeralda flores por ahí si es tan amable por ahí vamos a llevar a cabo el cambio de zapatillas vamos a pedirle a la madrina de las zapatillas por ahí Esmeralda Flores madrina de zapatillas Esmeralda Flores Bueno vamos a seguir con la presentación vamos a pedir vamos a pedir la presencia por ahí de los padrinos de medalla Faustino Mendoza y Esposa Ahí está la madrina de las zapatillas Fuente el aplauso caballeros para ahí para la madrina Fuente el aplauso para ella tarde pero seguro Quince años 15 años son muchos si pienso en mover 100 más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para acompañarme y colgarme en cara y colgarme en el premio de tu sol y nada como siempre soy repitaron sus campanas se desganzó toda ilusión que se piensa que veo el mundo ah, ya no hay que esperar que habrás que no hay más mejor vamos por ti a estar pagando y se va el amor ah, ya no hay que esperar 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 bueno, vamos a pedir la presencia por ahí de la bandita de esquina ah, ya no hay que esperar